De seguro que has escuchado que las diferencias políticas no deben pasar al ámbito de lo personal. Y si tú eres un profesional en esta ciencia social, sabrás que una cosa es la diferencia, puede ser partidaria o ideológica, o incluso si en algún punto chocaste con un amigo o colega político que estaba en un partido opuesto y este te venció, tú no debes llevar eso a lo personal. Eso es lo que nos han dicho hasta ahora. Pero cuando analizamos el caso de Reinaldo Pared Pérez, a raíz de informaciones que tenemos, digamos, en exclusiva en esta plataforma, tendríamos que llegar entonces a la conclusión de que ese paradigma, ese mantra, ese protocolo simplemente quedó roto. Porque como usted sabrá, Reinaldo Pared Pérez tenía serias diferencias con Danilo Medina, sobre todo en el último año. Vamos a contar 12 meses en retrospectiva desde el momento que tomó esta decisión que ya usted conoce hasta 12 meses atrás. Ahí comenzó la cuenta regresiva. Pero hay un punto, hay un aspecto que voy a revelar ahora y tiene que ver con el resto de su familia que se quedó en la esquina danilista. Me refiero a Carlito Pared Pérez, que durante décadas ha sido el asistente personal de Danilo Medina y que, dado esa relación, le permitió ser una de las personas más influyentes en República Dominicana, porque era la sombra de quien durante los últimos ocho años, me refiero a los dos cuatrenios de Danilo, fue uña y mugre con el presidente. Pero también tenemos a Sigfrido Pared Pérez, que también era hermano de Reinaldo Pared Pérez y que se quedó en la esquina danilista. La información que tenemos para compartir con todos ustedes es que había serias diferencias entre el difunto Reinaldo Pared Pérez y sus hermanos, a un punto de que Reinaldo no solo se aisló del PLD y su comité político, sino que también lo hizo del propio seno familiar. Reinaldo Pared Pérez tenía al menos meses mal contados, que se había distanciado enteramente de sus hermanos. Y queríamos compartir esta información con ustedes, porque sin dudas es un elemento más que añadir y analizar en este cuadro. una vez despejado el mito de que esa decisión él la tomó por un tema de una depresión paulatina dado el cuadro clínico que enfrentaba. Pero ahora nos enteramos de manera extraoficial o si siquiera está oficial, vía el mismo Héctor Olivo, que la condición clínica de Reinaldo era favorable, porque el centro en el cual él se trataba en Estados Unidos, en su último informe, le dijo al mismo Reinaldo, usted está muy bien, el conteo de células cancerígenas es bajo, usted lo que tiene que hacer es para no bajar la guardia, para no descuidarse, hacerse unas cuantas quimios de rigor, protocolo. Señores, no fue por el tema clínico. Y si despejamos esa parte, ese ámbito, tenemos que comenzar a sumar todo lo otro. Y en este capítulo te estamos revelando que su relación con sus hermanos, los que se quedaron haciéndole coro a Danilo Medina, no era buena. Y lo primero que tenemos que sacar de esa información es que es mentira que las diferencias políticas se quedan solo en el ámbito profesional y que supuestamente no desintegran, no deterioran los lazos humanos. No, eso es un mito. Y el caso de Reinaldo Pared Pérez y sus hermanos demuestra que es más bien todo lo contrario. Al menos en República Dominicana quizás no tenemos la madurez humana suficiente para separar lo profesional de lo humano cuando se trata de política. Hay un elemento clínico a nivel psicológico que tenemos que introducir en este análisis. Una persona que termina ejecutando lo que hizo Reinaldo. Y aquí cualquier psiquiatra o psicólogo me va a dar la razón. Atención a Héctor Guerrero Heredia. Atención al Dr. Carlos Pineda. Señores, tengan por seguro, y esto que voy a revelar quizás es perturbador para ti, pero no para un psicólogo o para un psiquiatra que conoce al dedillo este tipo de conductas, porque es una conducta que se replica. Es un ritual que vive, que padece todo aquel que se encamina a hacer eso. Señores, eso que ustedes vieron, tengan por seguro que no fue la primera vez que Reinaldo Pared Pérez lo intentó. Una persona que culmina en esa acción, de repente usted de fuera ve el hecho y piensa que lo consumó en esa ocasión, pero no es así. Todo aquel que hace eso, ya anteriormente lo había replicado. Quizás la primera vez le falló el valor, quizás la segunda vez estuvo a un microsegundo de, o a un nanosegundo de, pero dicen por ahí que a la tercera es la vencida, o quizás fue a la cuarta, no lo sabemos. Lo que sí usted puede dar por hecho, a raíz de la psicología y la psiquiatría, y el estudio de este tipo de comportamientos, es que esta no fue la primera vez que Reinaldo Pared Pérez intentó eso. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, te tiene una muy buena noticia. Cada vez que adquieres una estadía hotelera a través de Viaja Tours, puedes estar seguro de que vas a pagar el mejor precio del mercado. Y a eso agrégale que si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Esa hermosa profesional de la salud que ves en tu pantalla ahora mismo es Mariela Guzmán, doctora experta en medicina estética, que es donde la salud hace simbiosis con la belleza, como un reflejo de que todo dentro de tu cuerpo está en orden. Teléfonos en pantalla ahora mismo para que la contactes de parte de Impolíticamente Correcto, y ella te ayuda a sacar la versión más bella de ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo, porque sus medicamentos están a un 20% de descuento, y también está literalmente donde quiera te encuentras una farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. El presidente Luis Abinader acaba de destituir a Serafín Canario como director general del proyecto Punta Catalina. Nosotros revelamos ya hace dos o tres días que se había dado un conflicto entre Celso Marrancini y el señor Almonte, que es el ministro de Energía y Minas. Pero ese pleito de estas dos figuras viene de lejos. Viene al menos del año 2009-2010, cuando Leonel Fernández nombró como director de la CDEE a Celso Marrancini. Recordemos que el señor Almonte comenzó a, con razón o sin razón, no sé, eso ya caramba, a atacar la gestión de Celso Marrancini en la CDEE, estando él en el PRD. Luego se va con Luis, el señor Almonte, al PRM. Y es ahí o desde ahí donde Luis Abinader, cuando llega al poder, lo hace o lo nombra como ministro de Energía y Minas. Pero Celso Marrancini se había parado en dos patas. Usted me nombró, pero yo no puedo tener de jefe mío desde el Ministerio de Energía y Minas a una persona que criticó mi accionar en la CDEE. Por lo tanto, se dio aquello de que usted vio que a tres semanas de haber nombrado a Celso Marrancini, el influyente y poderoso empresario no había asumido, no había hecho acto de presencia. Se tenía que buscar un bajadero a ese conflicto, porque lo que iba a quedar entonces es que Celso Marrancini le había dicho que no al presidente, que Celso Marrancini había hecho un desaire al presidente. Entonces, esta destitución de Serafín Canario, la lectura que le damos nosotros es que indefectiblemente era un paso que se tenía que dar para que el fideicomiso de Punta Catalina quedase totalmente en manos de Celso Marrancini, o más bien, siendo más, digamos, más escueto, que el fideicomiso dirigido por Celso Marrancini no tuviese ninguna opinión desertora. Por eso había que sacar a Serafín Canario como director de Punta Catalina, porque entonces se iba a volver al típico escenario en el cual el presidente nombra una persona, pero hay un director general que siempre está llevándole la contra. Eso no falla en la política dominicana. Si usted nombra a un gobernador por un lado, a un director por el otro, en un mismo en un mismo organismo, siempre se van a estar peleando. Celso Marrancini conoce perfectamente ese tipo de situaciones, pero además, si él elimina a Serafín Canario, está sacando de circulación a un apéndice del señor Almonte, el flamante ministro de energía y minas. Y yo voy a ser más arriesgado ahora. Me lo voy a jugar. No dude usted, no se sorprenda si en una semana amanecemos con el decreto de que Antonio Almonte ha sido destituido del Ministerio de Energía y Minas. Porque tenemos que decir que a Luisa Binader se le fue la guagua con ese nombramiento de Celso Marrancini sin antes tomar en consideración la situación que tenían al señor Almonte con Celso Marrancini. Un conflicto que viene de hace unos 11 años atrás. Y conociendo el temperamento de don Celso, no es verdad que él iba a tomar posesión para prestarse a ser blanco de intrigas. Eso fue lo que pasó ahí. El presidente tuvo que actuar de manera tardía ante una metida de pata que él mismo dio. Y es interesante que ustedes tomen esto en cuenta porque nuestra sociedad a nivel crítico tiene la mala costumbre, la mala maña de ver a los presidentes como elementos que no se equivocan. No, 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 mentira. Los presidentes meten la pata. Son seres humanos. Y esto que estoy relatando aquí fue una metida de pata de Luisa Binader. Nombrar a Celso Marrancini en el fideicomiso de Punta Catalina sin tomar en cuenta la situación que se iba a crear de inmediato con el ministro de Energía y Minas, el señor Almonte. Pero algo sí podemos tener seguros y una vez más se ha comprobado. Aunque los presidentes meten la pata, ellos, a diferencia de los seres humanos mortales que no tenemos ese poder, sí pueden hacer que sean otros los que terminen pagando o cargando con esa cuava. Y en este caso, el tonto útil fue el señor Serafín Canario. Lo de tonto útil no es nada peyorativo. No lo conozco, pero imaginamos que es una persona inteligente, brillante, pero en la ecuación del juego de poder, él fue el tonto útil de Luis Abinader inmediatamente. Queda ver cómo el presidente va a resolver el tema entre el señor Almonte y Celso Marrancini. Pero mientras tanto, Celso Marrancini con la destitución de Serafín Canario sabe ya que puede asumir cuando él quiera, porque no hay internamente en Punta Catalina nadie que le diga no o que le haga ligeramente una sugerencia en contra de lo que él determine. Gracias por ver el video.